El presidente de Vox y diputado nacional, Santiago Abascal ha comparecido a las 13.00 del lunes 29 de abril, para emitir un comunicado reacción a la decisión de Pedro Sánchez de seguir al frente del gobierno. En dicho comunicado, el líder de Vox ha alertado de cosas bastante serias y ha pedido al Partido Popular que se sume de una vez con Vox en una alianza y rompa todos los acuerdos con el Partido Socialista. Muy buenos días. Afirmé el pasado 10 de abril en el Congreso de los Diputados que lo peor de Sánchez estaba por llegar. Y creo que no me equivoqué, sobre todo después de ver una comparecencia como la de hoy, convertida en una amenaza a todo disidente. Dije ayer que la decisión que hoy tomase el presidente del gobierno se tomaría atendiendo exclusivamente a intereses personales. Y lo dije teniendo en cuenta nuestra experiencia de estos últimos cinco años. Y creo que en eso tampoco me equivoco. Durante estos cinco años, los españoles hemos asistido, mejor dicho, durante estos cinco días, los españoles hemos asistido a un teatro burdo, indignante y victimista, que nos ha sumido colectivamente en un bochorno internacional de dimensiones y de consecuencias absolutamente incalculables. Un bochorno para el que Pedro Sánchez no ha tenido reparos en utilizar incluso la figura de Su Majestad el Rey. La decisión de Sánchez de continuar en los términos en los que él ha anunciado es fundamentalmente una reafirmación de su golpe contra la unidad, contra la convivencia, contra el Estado de Derecho, contra la separación de poderes y contra la libertad de prensa. Es también una reafirmación de la triple alianza de socialistas, comunistas y separatistas, es decir, de todos los enemigos, de las libertades y de la unidad nacional. Anuncia su decisión identificando a su persona con la democracia, cuando no puede haber ninguna postura menos democrática que esa. Anuncia su decisión apelando a una movilización social golpista de sus aliados y de sus acólitos. Y llamando también a una movilización y a una supuesta regeneración democrática pendiente y que solo él garantizaría y que está sin ninguna duda dirigida contra jueces independientes, medios libres y contra la oposición. Y que no tiene otra intención y otro objetivo que sepultar por completo la crítica, garantizarse la impunidad para sus crímenes, para sus mentiras y para sus corrupciones y atizar el enfrentamiento social que ya sabemos que sus aliados y cómplices de investidura acaban convirtiendo siempre en violencia. Violencia que precisamente ha padecido Vox desde hace cinco años y violencia que sabemos que termina amnistiando precisamente el presidente del Gobierno. Bueno, continúa su huida hacia adelante Pedro Sánchez cabalgando nuevamente sobre la mentira más insultante y más absoluta, llegando a afirmar que los españoles viven en un muy buen momento económico y en paz social, paz social que precisamente este Gobierno ha roto. La realidad es que la España que ha traído Pedro Sánchez es una España enfrentada por la izquierda y por la extrema izquierda que no ha dudado en rescatar odios ni ha dudado incluso, literalmente, en desenterrar muertos. Una España dividida y acosada por sus socios separatistas y por sus cómplices de investidura. Una España anegada por la corrupción política que dio lugar a su investidura y por la corrupción económica que ahora quieren tapar, corrupción que antes decían combatir cuando llegaron al Gobierno y para la que ahora quieren total impunidad y silencio absoluto de los medios. Es exigible a la Dirección Nacional del Partido Popular que rompa toda negociación, muy especialmente en el Consejo General del Poder Judicial y que rompa cualquier tipo de acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez. Que se sume a la denuncia nacional e internacional que Vox lleva haciendo desde hace mucho tiempo en solitario y que se comprometa a romper de una vez por todas la alianza hoy vigente entre el Partido Popular y el Partido Socialista en Europa. Insisto en lo que decía al principio. Lo peor de Sánchez está por llegar. Y a nosotros solo nos queda trabajar para minimizar el daño a los españoles y para construir una alternativa que sea viable. Vox no ha dejado de hacerlo con toda intensidad, ejerciendo una oposición total. Esperamos que otros se decidan a contribuir a este esfuerzo sin el más mínimo atisbo de colaboracionismo con un autócrata enrabietado y desatado. Muchas gracias. 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 Gracias.